En la carta hicimos un llamado contundente y sororal para que PAIMEF, como único programa en materia en el país, permanezca y cuente con suficiencia presupuestal. Lo hicimos de manera respetuosa a la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se revise objetivamente y se impulse el fortalecimiento del presupuesto destinado a los programas señalados y de todo aquello que impacte en la reducción de las brechas de desigualdad, que se beneficie a las mujeres, a sus hijas y a sus hijos.